Detalles, pero siempre anduvimos de pana Muchos falsos dicen que te aman Y son los primeros que te fallan Y por la pala tiran los cobardes Porque de frente tenían que echarle Sabían que yo nunca iba a dejarme Pero ahora el más grande me quiso llevarme Una ficha se fue pa'l cielo Pero siempre en los corazones Habituales con los pandillos En caserío y en poblaciones Una ficha se fue pa'l cielo Pero siempre en los corazones Habituales con los pandillos En caserío y en poblaciones En la jipeta siempre con Dios Y con la chispete a peine 32 Una vida de calle en la que vivió Con par de problemas y nunca compró A todo como se supone Suena la chispete y brilla los cordones Dieguito marchan aquí